Terminando el informe del señor gobernador, vamos a reunirnos a varias dependencias para ver qué podemos hacer junto con Protección Civil, Guardia Nacional, Sedena, todos los municipios donde está muy acentuada la lluvia. La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado informó que la zona del noreste del estado de Durango ha sido la más afectada por las lluvias. Se estiman afectaciones en 12 municipios de Durango. No se ha hecho la cuantificación porque donde no estaba lloviendo, hoy está lloviendo mucho, increíble. Bueno, la lluvia está muy generalizada en toda la región norte del país y en Durango no es la excepción. En todos los municipios está lloviendo. Jaime Rivaldo Aiza reconoció que no se tiene recursos para brindar apoyo a las zonas afectadas. Sin embargo, habrán de hacer lo posible con recurso en especie. La zona del noroeste del estado, donde hay más vegetación, donde está la sierra, donde hay bosque. Es indudable que ahí los ríos están muy crecidos, ha causado problemas. Es lo que vamos a hacer, por eso nos vamos a reunir. Bueno, bien saben que no hay. Es la escasez del problema que tenemos, sin embargo, tenemos que buscar donde encontremos para atender la contingencia. Es el compromiso del gobernador de Ecuador. Se habla de ocho municipios. Yo creo que será un poquito más, son como unos doce. Doce municipios. Sí, es la zona noreste y la misma ciudad aquí, tenemos problemas en las colonias. También hay que atender toda la zona. Con la edición de Manuel Torres en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Octavo.